Se iniciaron las labores de señalización en el barrio San Pedro, con la finalidad de dar el cambio de sentido en la circulación que se había anunciado desde el año pasado y que buscará mejorar la movilidad en este sector del municipio. Con la finalidad de dar inicio al cambio de sentido vial que estaba anunciado desde finales del año anterior y poner en marcha los semáforos que están también ubicados en esta zona, es una obra importante para el municipio, este cambio de sentido vial obedece a un estudio de circulación realizado en años anteriores y que va a contribuir a mejorar la movilidad en todo este sector. Además de la señalización están los semáforos que se instalaron desde el año anterior y que complementan la dinámica de tránsito en la zona. A los semáforos se les hizo ya una prueba, sin embargo ellos tienen un funcionamiento mixto, una vez se les agota la energía solar entonces toman la fuente de energía eléctrica, en el transcurso de esta semana precisamente una vez se termine la labor de señalización se van a estar haciendo las pruebas, obviamente por si hay algún tema que haya que corregir pues poderlo hacer a tiempo. La pedagogía también será parte de la estrategia durante los primeros días en los que se ponga en marcha la nueva forma de movilizarse por el sector. De todas maneras los agentes de tránsito una vez esté terminada la señalización y puesta en marcha de los semáforos van a estar en todo el sector haciendo labores pedagógicas con la comunidad, explicándoles cuáles son los cambios que se vienen para que todos los conductores y peatones tengan claridad y no vayamos pues a tener algún incidente en esta vila. Se espera que en los próximos 15 días se finalice tanto las labores de señalización como las pruebas que requiera la semaforización para poder poner en marcha el nuevo sentido de circulación. Además se contempla la posibilidad de señalizar los resaltos por el barrio Juan Pablo II.